Maira Morales Aldaz, coordinadora estatal de la Organización Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México, de Deezer, indicó que al año se registran más de 9 mil abortos clandestinos en Oaxaca. Esto, al anunciar la aprobación de la norma oficial mexicana 046 de violencia familiar sexual contra las mujeres, la cual establece que las víctimas de violación pueden interrumpir el embarazo hasta la semana 12 de la gestación. Algunas cifras que realizamos con base en lo que Servicios de Salud ha informado, alrededor de 9 mil abortos clandestinos, eso es preocupante porque nos habla de que no existe un acceso real a los servicios. Las mujeres sí están decidiendo, pero al no haber los servicios adecuados, al no haber justicia social en este tema, pues están poniendo en riesgo su vida. El día de este año tuvo una modificación muy importante, que sin embargo es desconocida y que no se ha llevado a cabo y no se ha respetado. Por eso es que nos parece fundamental abordar estos temas en un foro con diversas instituciones. Nos acompañan hoy más de 10 instituciones gubernamentales para conocer de qué trata esta norma, que nos dice que las mujeres tienen derecho a solicitar la interrupción legal del embarazo por violación sin necesidad de haber interpuesto una denuncia previamente. Ellas pueden ir a Servicios de Salud y hacer esta solicitud. Cuando llegue alguna mujer a hacer esta solicitud, no se le nieguen qué es lo que ha pasado en algunos casos emblemáticos. Hemos solicitado información vía acceso a la información para conocer de aquellos casos que se han tenido aquí en nuestro estado por medio de las causales, pero no hemos tenido esta información. Esto nos habla de que quizá no exista un registro de los mismos. El activista señaló que las mujeres oaxaqueñas no cuentan con información acerca de sus derechos sexuales y que los trabajadores de las dependencias encargadas de salud en el estado no tienen la capacitación y el conocimiento de los derechos de las ciudadanas. Situación que ha generado que las mujeres acudan a realizar la suspensión de embarazos de forma clandestina, poniendo así en riesgo su vida. Con imágenes de Víctor Martínez, informó para MBM Televisión, Karime Cruz.